El personal de la edición de investigaciones, munido de orden judicial de allanamiento, en la fecha, en horas muy tempranas, procedió de diligencia a este procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio San Martín, y más precisamente en calle Gervas y Posadas, donde se detuvo a una persona de 27 años, un masculino de 27 años de edad, el cual estaba relacionado a dos hechos ocurridos en el año pasado, en los meses de agosto y septiembre, en el mismo barrio. Esto no se logró ningún secuestro, ya que anteriormente se lograron secuestrar y recuperar varios elementos relacionados a estos hechos, así que en base a las pruebas recogidas, se llegó a que el autor material del hecho habría sido esta persona, por lo que se libró orden de detención y allanamiento, o sea que se efectivizó el procedimiento bastante favorable con la detención de este masculino. 27 años con antecedentes de delitos contra la propiedad, adjudicado por supuesto a dos hechos que hice mención, con anterioridad también tenía antecedentes. Esta persona sí fue trasladada, por supuesto, a autor del delito de robo, calificado por escalamiento, no por asalto comúnmente como se llama, porque en ambos domicilios utilizó la modalidad del escalamiento para ingresar a estos domicilios, uno en la calle San Luis 17 a otro y ahí el otro cerquita del mismo barrio. Esta persona fue trasladada a la alcaldía, a la comisaría de distrito Villa María y puesto a disposición de la fiscalía que interviene en la causa. También ayer hubo detenidos en el predio donde hay elementos secuestrados. Exactamente, hay en el predio del depósito judicial, donde está el policial, ubicado allá en el barrio La Calera, o el Casa Linda como comúnmente le llaman, personal que se encontraba de turno en el lugar, observa a este joven, un joven, el cual estaba inmerso o escondido entre algunas motocicletas en el sector donde están las motocicletas y observa que el joven alcanza a llevarse un motor, por lo que ve, de una motocicleta secuestrada y comienza a darse la fuga, pero afortunadamente fue aprendido en el momento. Estamos hablando de un joven de 21 años a quien se le secuestra justamente un motor de una motocicleta 110, por lo que es trasladado también a la alcaldía por el hecho de robo en fragancia.